Siguen todas tus cosas, tiradas por el suelo, tus gafas y esa nota, diciéndome te quiero, sigo todo como siempre, por si vuelves, sigo comprando vino, aunque solo no bebo, fui al bar donde salimos, por si algún día te encuentro, hago todo como siempre, por si vuelves, quizás deba olvidarte, y buscar amor en otra parte, que no fueras tú, y que en mis sueños no estuvieras tú, 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 quizás debo cambiarme, de cabeza para no pensarte, porque así eres tú, te vas, me dejas el recuerdo, tú, 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 pero este amor no se irá, ya te he intentado olvidar, y así no se resuelve, quizás prefiero esperar, y esperar por si vuelves, sigo estudiando el error, lo que nos hizo fallarte, y siento y siento el dolor, porque tuvo que acabar, mi corazón me arruinó, por no dejar de apostar por ti, quizás el tuyo ganó al alejarte de mí, o no, que no sabes, para que vuelva, quedan probabilidades, y siento que llamas a la puerta, pero el ruido me despierta, sin ti otra vez, me pregunto qué, le dirás a tu mente, si pregunta por mí, a la mía mil veces le tuve que mentir, para que siga queriéndote igual, por si vuelves y ya, no hay que volver a empezar, quizás debo olvidarte, y buscar amor en otra parte, que no fueras tú, y que en mis sueños no estuvieras tú, 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 quizás debo cambiarme, de cabeza para no pensarte, porque así eres tú, te vas, me dejas el recuerdo, tú, 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 no dije nada a nadie, tampoco a mi cabeza, digo que no te fuiste, por si regresas, quizás debo olvidarme, y buscar amor en otra parte, que no fueras tú, y que en mis sueños no estuvieras tú, 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 quizás debo cambiarme, de cabeza para no pensarte, porque así eres tú, te vas, me dejas el recuerdo, tú, 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 pero ese amor ya se irá, no te intento olvidar, y así ya se resuelve, quizás prefiero esperar y esperar.